Hola chicos, estamos para un nuevo video, pero hoy no vamos a hacer como un juego o nada, estoy con mi primo Chino y con mi hermana De ir a la DJ Hi A la cámara niña Bueno pues Ok, so, lo que tratamos de hacer hoy es Chino tiene su propio canal y nomás tiene un suscriptor que soy yo Eso es muy triste, aquí se los enseño Voy a abrir mi YouTube a una pausa en la que regresamos Chicos Ok, este es mi canal Jair Luna Eso es mi imagen Mis amigos y la portada es una amiga y yo Ok, ese es mi canal, solo llevo un video y tienen que ir a verlo Nomás es él haciendo una marometa Es Jair Luna, solo síganlo buscando Y si quieren para que les salga el video, el primer video se llama Empecemos de nuevo, porque yo tenía varios canales y ninguna subía bien Y este será el nuevo canal y el bueno Ok Y si, si, suscríbanse Prendan esas notificaciones nomás Denle un like a su primer video Empecemos de nuevo Ok Y bye chicos No haces No te salió Ok Tal vez tú No te salió